Aquí me encuentro en un solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Aquí me encuentro en un solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los buenos tiempos Todo tranquilito Muchas memorias en Mexicali Por la justa cierrando de party Mesa reservada con bucaras Junto a algunas damas Venidas a la finiquera Con las plebitas pura lojera Si marcas trabajo no me rato Sea cuando sea Aquí a la orden Estopa el desorden Preferí la vida peligrosa Le entré desde joven Ganando dinero Poder y respeto Seguiré chambeando hasta ser jefe Mi último deseo Educación, escuela y de calle Mente avanzada Ese es mi detalle Puede ser judas que me cuida A mí y a mi gente Todo lo que sube también baja Es mejor no meterse con karma Si me han apoyado no lo olvido Lo traigo en la mente Aquí me encuentro en el solecito Sentado fumándome un gallito Reflejando en los viejos tiempos Reflejando en los viejos tiempos Todo tranquilito Aquí a la orden No pa'l desorden Preferí la vida peligrosa Desde joven Ganando dinero Poder y respeto Poder y respeto Seguiré chambeando hasta ser jefe Mi último deseo Amigo Amigo Or objectiva Correcto Amigo DECIDADE Gracias.